Usted recordará a Ricardo Farrell, el comediante que causó polémica y preocupación por su estado de salud luego de que tuvo una discusión con otras personas de su medio durante una boda y reveló todo en redes sociales. En las imágenes se le vio muy alterado y después se supo que su familia lo internó en una clínica de rehabilitación para recibir atención especializada. Hoy en sus cuentas oficiales se difundió un comunicado en el que se informa que Ricardo está desaparecido desde el 18 de mayo y se confirma que la ficha de búsqueda que circula en distintos medios de comunicación es real. También se denuncia que policías de la Ciudad de México golpearon al comediante y estandupero frente a la clínica de rehabilitación en la que se encontraba en la alcaldía Tlalpan y después un vehículo particular se lo llevó sin decir adónde. La fiscalía ya investiga el caso.